vivencia con falcon desde la habana cuba mira cesar y familia suscríbete al canal ahí está cesar estamos en el canal de vivencia con falcon recogiendo las calles de la habana cuba y 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 estamos en la habana cuba en la habana vieja calle aguacate calle aguacate en la habana cuba en la habana vieja sus edificaciones la ubicación en esta parte de la calle aguacate aquí en la habana vieja en la habana cuba próximamente aquí en el canal vamos a recorrer la calle chacón esto es un adelanto pequeño por las calles de la habana cuba en la habana vieja en la cuba de hoy 2024 en la habana vieja calle chacón hacia allá y calle aguacate en la cuba de hoy 2024 en la habana vieja calle chacón hacia allá y calle aguacate calle cuarteles aquí en la habana vieja en la habana cuba estamos al canal de vivencia con falcón desde la habana cuba dame like y suscríbete a mi canal calle cuarteles calle cuarteles vivencia con falcón desde la habana cuba dame like y suscríbete a mi canal así levanté así levanté mirar las edificaciones en esta parte aquí de la habana vieja las tendederas aquí en esta parte de aquí de los balcones coloniales aquí en la habana vieja doble una Spirit Sama Sama Fu Él No Gracias por ver el video. Bueno familia, hasta aquí el videito de hoy. Compártelo, suscríbete a mi canal y por ahí nos vemos familia en otro video de vivencias con Falcón de Relavana, Cuba. Salud, bendiciones, se les quiera todo de corazón.